Lo que es el amor de un animal, como viene a su hermana, ya lo masajeó y se hace a un lado porque sabe que está enfermito. Y como todo hijo enfermo acude a su madre a que está junto a él. Mi humo. A ver también tiene energéticos por el dolor que sufre el pobrecito. ¿Ven cómo se acerca a Cachimbita? Saben que está enfermo su hermano. Tiene su patita en la cabeza de su hermano y le está dando masaje. Miren cómo le da masaje. Dicen que los animales no entienden cuando una persona sufre. Entonces, ¿qué entienden ustedes al ver esto? Su hermano le está masajeando, ¿dónde sabe que le duele? Donde le aplican inyecciones, como dicen, levántate, mejorate. Vean cómo le da masaje. Vean cómo le da masaje. No a mí, es a su hermano. Está aquí, veanlo. Mi niño. Mi niño y mi niña. Mi humo y mi cachimba. Eso es todo, amigos. Disculpen. No puedo quebrarme. Pero... Cualquier animalito se acerca a darle masaje a su hermano, que sabe que está enfermo. Baja uno y se sube otro a hacer lo mismo, a masajearlo. Que esto es un amor verdadero. Que esto es un amor verdadero.